Hola, bienvenidas a Despistadas al Cuadrado, el canal que no está patrocinado Bueno, ¿dónde vamos a poner el tablón? Aquí, men Salud Sal Eso es lo que no tengo Ya tengo la mierda, está feo Uno, junk food, eh, McDonald's Ay, no Se lo re saboreo Regina ¡Bienvenidas a Despistadas al Cuadrado, Game Night, parte 2! Yo soy Regina Yo soy Roch